El pasado 3 de junio, las estudiantes del técnico universitario en visajismo, del cabello, estilismo e imagen presentaron su examen final de maquillaje con temática novias. El día de hoy las alumnas de tercer semestre están trabajando lo que sería un proyecto. El objetivo de estos proyectos es que las alumnas tengan una experiencia más cercana a lo que es la realidad. En los proyectos se asigna un tema con el fin de que ellas puedan desarrollar a creatividad el concepto y el tema para este proyecto es el tema de novias. Durante los dos años y estos cuatro semestres en los que se divide el curso, las alumnas aprenden diferentes técnicas diferentes temas y entre estos está el tema de novias, ya que para nosotras en el medio es bastante solicitado este servicio y nosotras le llamamos el negocio blanco. Una boda es un evento muy importante donde la maquillista tiene que estar capacitada para poder brindar un buen servicio, ya que en este tipo de eventos es muy importante, recuerdo que le queda a la clienta para el resto de su vida. Entonces ellas van a desarrollar lo que es un peinado, maquillaje y también tomaron en cuenta lo que sería el vestuario. Este tipo de actividades permite a los estudiantes llevar sus conocimientos a la práctica, reflejando así sus habilidades a través de los resultados en las modelos. El día de hoy estamos realizando el examen final y con la temática de novias. Lo que nosotros estamos realizando el día de hoy va a ser como un conjunto para poder realizar el examen, en el que vamos a hacer peinado, maquillaje. Pues en realidad es una experiencia muy bonita, este ya es mi cuarto año y actualmente estoy cursando el técnico de visajismo, ya pasé por el técnico de esteticismo y es una carrera muy bonita en realidad porque uno aprende desde cero y cada día se van innovando las cosas, entonces es como que muy bonito eso, porque aprendemos diferentes técnicas, ya sea en maquillaje o en peinado. Pues el día de hoy tenemos nuestro proyecto final, es nuestro examen, estamos realizando novias. La licenciada se ha encargado de impartirnos clases específicamente de cómo maquillar, cómo peinar, cómo vestirlas para el día indicado de su evento. Pues la verdad es muy gratificante la experiencia, ha sido muy bonita. He aprendido, he crecido, también he aprendido un montón en los eventos que nos mandan, así que gracias a todos los que están detrás de todo ello. Creo que como toda mujer nos encanta arreglarnos, me llamó la atención desde siempre. Yo siempre me maquillaba, me peinaba y desde que supe que había una carrera que se encargaba de enseñarme todo esto, entonces me llamó la atención y me metí y la verdad es que ha sido experiencia muy bonita. Universidad Galileo, ciencia y tecnología de vanguardia en la educación.